bienvenidos a su programa economía para todos versión web un espacio donde les presentaremos la información económica y financiera más importante de panamá con ustedes argelis y el moreno comenzamos el ministro de economía y finanzas fran de lima hizo declaraciones sobre los proyectos de inversión del gobierno que benefician a la población mira este gobierno está invirtiendo cerca de 15 mil millones de dólares en estos cinco años de gobierno del presidente ricardo martinelli la administración anterior invirtió cerca de 4.400 y que ha habido un aumento significativo en la inversión pública y por eso aquí están los resultados las inversiones se están viendo hoy día en el metro también en los diferentes proyectos de infraestructura vial a nivel nacional el tratado de libre comercio o tlc entre panamá y colombia pronto será firmado anunció el presidente de la república ricardo martinelli agregó que este tlc pondrá fin a las restricciones que impuso colombia a la zona libre de colón por colombia firmará sergio díaz granado ministro de comercio industrias y turismo de este país y por panamá el ministro de comercio e industrias ricardo quijano el ministro de economía y finanzas fran de lima acompañó al presidente de la república ricardo martinelli y a su gabinete al primer recorrido de prueba didáctica de la línea 1 del metro de panamá el objetivo era garantizar el nivel de eficiencia y seguridad de este novedoso medio de transporte que tiene un avance de 92 por ciento y beneficiará a más de un millón de personas el proyecto de ley número 616 fue aprobado en primer debate en la asamblea nacional el mismo dicta modificaciones al marco regulatorio e institucional para la prestación del servicio público de electricidad la ministra de trabajo y desarrollo laboral alma cortés fue abordada por economía para todos web sobre las plazas de trabajo que crea la construcción del metro obra insignia del gobierno nacional veamos las declaraciones ofrecidas esta sola obra generó una planilla de mil trabajadores mil trabajadores más otros sus contratistas que tuvieron que ver con otro tipo puede de los planos técnicos electricidad plomería y la verdad es que estamos muy contentos con esta importante noticia finalizamos economía para todos web no olvides sintonizarnos por radio hong kong de 3 a 4 de la tarde todos los jueves y por ser tv a la 1 de la tarde cada 15 días síguenos por nuestras redes sociales hasta la próxima síguenos por nuestras redes sociales